Es una mancha de... Señores, ¿puedes presentar tú, por favor, tu...? Esto sería la sección la zarrepicadera de Mickey o el guardafanos, como dirían, en mi natal Perroler. No sé dónde está. Y eso... ¿En tu natal qué? ¿Perdón? Pero la verdad es que soy ciudadano del mundo. Sí, porque el programa pasado era de Montecarlo. Sí, de Montecarlo, ¿no? Sí, de Montecarlo. Coasting fun con Rosberg, ¿no? Ahí en las terrazas, viendo los llanes. Somos vecinos de Penthouse, Penthouse 1. Le pedí, por favor, que me regalen mis cactus, porque allá no hay mucho de la cultura de cactus. Pero bueno, vamos a ver esta sección. Espero les guste, sea divertida. Y venga. Ahora, locos, voy a presentarles 15 de mis Ferraris favoritos. No formadas, pero de planeta. Ya tengo la mejor colección de Ferrari de todo el planeta. Y si no, sé que no. ¿Quién no conoce estos bellísimos automóviles rojos? Al menos todos tenemos uno en la cabeza. Es aquel coche rojo del caballito. Unos parece que vuelan. Otros parece que suenan como lanchas. O como lanchitas. Otros suenan más o menos como algo parecido, que es un anfibio. Y otros son como para esquiar y recoger nieve. Algunos lo utilizan para cortar el césped. Y otros lo utilizan para jugar golf. Depende cómo te haya ido en la feria. Otros lo usan para andar por las banquetas como si fuera bicicleta. Y otros realmente todo terreno. Este bellísimo bocho Ferrari es uno de mis favoritos. Y aunque el color rojo me encanta, el amarillo no deja de ser un color muy deportivo para el Ferrari Fórmula 1. Aunque algunos lo utilizan de cuna. Y para cerrar, este bellísimo Ferrari testa rosa. ¡Ah, mi maestro! Quiero su tarea, Nicky. Mi maestro es esta sección, mi querido Buidobro. Hasta rojo me puse. Como bien dirían en tu grupo. ¿Cuál te llevabas? ¿Qué? ¿Cuál me llevaba? Yo creo que el Ferrari, el bocho de 27,800. Sí, sí nos alcanza, ¿no? No sé si podemos pagar, ¿no? Sí, no, aparte de los servicios, todos son carísimos. No, yo el Ferrari Feria, ¿no? El carrito de la feria. Muy buenísimo. Señores, ahorita regresamos, vamos a un corte comercial, esto es Razers. ¡A vos!